Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde como viene siendo habitual, cada semana le resumimos toda la actualidad que se ha acontecido en el municipio. En esta ocasión, debido al puente de nuestro patrón San Antonio de Padua, será desde el pasado miércoles día 14 hasta el viernes día 16. Arrancábamos el miércoles haciéndoles un resumen de todo lo que se acontecía el pasado fin de semana de las fiestas de San Antonio en Mogán, donde tenía lugar el tradicional mercadillo artesanal, varias actuaciones musicales de varios grupos locales e internacionales como Seguridad Social y, por supuesto, la popular Bajada de la Rama. Cerámica, calado canario, vestimentas tradicionales del archipiélago, macramé, ganchillo, joyas, pieza con oro vegetal de Brasil, velas y artesanía elaborada con cuernos se han expuesto durante dos intensas jornadas en el casco histórico del municipio, atrayendo hacia el enclave a vecinos, vecinas y visitantes dispuestos a disfrutar de dos jornadas en las que también tuvieron a disposición productos gastronómicos elaborados igualmente de forma artesanal, entre otros refrescos, cerveza, guarapo, bollería y pan. El sábado el mercadillo se desarrolló de 10 a 4 contando con las actuaciones del moganero Alberto Denis y el grupo de música cubana Habana 500. A continuación llegó el turno de una aclamada bajada de la rama que se prolongó más de 4 horas al ritmo de la banda Dacaete y la charanga La Aldea. La noche culminó a lo grande con más música y baile de mano de Grupo Arena, la mecánica Baita Marindos y DJ Álvaro Rodríguez. El domingo el horario del mercadillo de artesanía se extendió hasta las 7 de la tarde siendo este día el turno de los conciertos de Los 600, Fran Baraja, Aceres y Los Salva Pantalla. Las actuaciones tuvieron lugar en dos escenarios instalados en la calle San José donde a pesar del intenso calor se congregó la multitud que no paró de corear y bailar con cada uno de los artistas. De forma simultánea los más pequeños pudieron disfrutar en la plaza Sarmiento y Coto de talleres y juegos tradicionales. Por la noche a las 10 y media la calle San José recibió al artista urbano La Pantera para celebrar la noche joven de estas fiestas patronales. También hubo sesiones con los DJs Samito y Aitor Cruz. El lunes 12 de junio festivo en el municipio la actividad comenzó a las 11 de la mañana con un gran ludoparque de hinchables acuáticos y fiesta de las Pumas en la calle San José y la plaza Sarmiento y Coto. Bien entrada la noche sobre las 10 y cuarto dio comienzo el concierto del reconocido grupo español Seguridad Social y cuando el reloj marcaba las 12 de la noche arrancó la exhibición de fuegos artificiales anunciando la llegada del día de San Antonio de Padua pero antes se celebró la tradicional verbena de amanecida que este año protagonizaron Armonía Show, DJ Maxi y Leyenda Joven. La gala de fin de fiesta fue a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán con las actuaciones del Club de Teatro San Antonio y el Centro Ocupacional de Mocán. Hemos disfrutado unas fantásticas fiestas desde el día 2 hasta el 13 de junio ha sido la sensación con la que me quedo es la que me han transmitido vecinos y vecinas y visitantes por supuesto de que han sido unas fiestas espectaculares es decir hemos tenido unos eventos multitudinarios que no porque sean multitudinarios tienen que ser buenos sino por la participación la responsabilidad de todos los que han participado en las fiestas y bueno destacar pues los eventos como pudo ser el ayer la el día de nuestro santo patrón con la procesión que hubo muchísima gente de todas las edades así como en la romería también participó gente de todas las edades y en el resto de los eventos en el fin de semana durante el día en la feria en la calle San José durante la feria de artesanía y los conciertos que hubieron durante el día pues la verdad que fue una participación ejemplar quiero destacar y resaltar por supuesto agradecer a todos los que a todos los departamentos implicados en especial al departamento de festejos y cultura por la programación de estas hermosas fiestas y por supuesto pues vies y obras pefa es el planeta empleo servicio de limpieza policía local protección civil etcétera así como la asociación folclórica almocan por la organización de la romería como cada año se van superando y ayer también concluyó las fiestas con el día de fin de fiestas que fue un espectáculo el evento que pudimos disfrutar con el centro de tercera de san antonio y el centro ocupacional también agradecer a todos los vecinos y vecinas el comportamiento ejemplar en todos y cada uno de los eventos realizados durante estas estos 10 días de fiesta evidentemente sin esa participación y sin esa responsabilidad nada de esto hubiese sido posible y siguiendo repaso les contábamos lo sucedido el pasado martes cuando era el día de nuestro patrón san antonio de padua conocido como san antonio el chico en su honor se celebraba en mogán casco la misa procesión y posteriormente el canto de los pajaritos entonado por todos los vecinos allí presentes también acudía a acompañar al santo en su día varias figuras importantes de la política canaria el municipio de mogán celebró ayer 13 de junio la festividad de su patrón san antonio de padua o el chico como se le conoce en el lugar más de mil personas arroparon al santo en la solemne eucaristía y posterior procesión por las calles del casco histórico siendo la emoción y los vítores una constante durante la jornada la misa ha sido presidida por don juan jesús garcía morales vicario de las palmas y director del centro teológico en una iglesia repleta encontrándose entre los asistentes la alcaldesa de mogán en funciones onalia bueno los concejales de la corporación en funciones cargos políticos de canarias representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad así como el pregonero de esta edición de los festejos jesús díaz quintana la celebración comenzó a las 11 de la mañana siendo retransmitida en directo por radio televisión mogán sus perfiles en plataformas sociales así como en el facebook del propio consistorio seguidamente la imagen de san antonio el chico se acercó al pórtico del templo al son del repique de campanas los aplausos y los píteres de los fieles fue entonces cuando la comitiva acompañó al santo bicentenario por las calles demostrando su fervor y respeto al ritmo de la banda pasión la aldea la procesión culminó nuevamente con la llegada del santo al pórtico del templo donde bajo su mirada los asistentes entonaron al unísono la canción de los pajaritos que reza el milagro grado por san antonio cuando logró frenar el ataque de los pájaros a la cosecha de su padre mientras éste estaba en misa antoñito como dice el canto logró encerrarlos a todos en una habitación e incluso que estos obedecieran sus órdenes no saliendo hasta que él se los pidió los vivas san antonio no se hicieron esperar nada más acabar la canción predominando el ambiente de celebración y la alegría entre los vecinos y vecinas por poder compartir un año más su cariño hacia el patrón del municipio además se llevó a cabo la tradicional bendición de los lirios símbolo de la pureza así como de 800 panes que representan la solidaridad del santo con los pobres y que fueron repartidos entre los presentes hasta el casco de mogán se desplazó el senador en funciones fernando clavijo el diputado parlamentario en funciones pablo rodríguez la diputada en funciones maría rodríguez el consejero del cabildo de gran canaria en funciones daniel reyes los alcaldes de artenara jesús díaz de santa maría de guía pedro rodríguez el de aruca juan jesús facundo y el de la vega de san mateo francisco ortega también concejales y concejalas de terror de la aldea de san nicolás san mateo de san bartolomé de tirajana y de aruca entre los cuerpos de seguridad del estado se encontraban presentes el subteniente jefe interino de la guardia civil del puesto de puerto rico josé antonio juan sánchez el comisario jefe de la policía nacional de más palomas moisés gonzález el comisario jefe de la policía local de san bartolomé de tirajana isidro arma y el subinspector jefe de la policía local de mogán jorge alemán también participó el jefe de la agrupación de voluntarios de protección civil de mogán huenceslao hernández y llegamos al jueves cuando les contábamos que desde el pasado viernes día nueve se encontraba ya disponible el paseo cultural a través de códigos qr en el templo de san antonio de padua en mogán casco escaneando dichos códigos se puede acceder a una ruta audiovisual que nos puede acompañar por todo el templo y al mismo tiempo nos cuenta la historia está disponible además en tres idiomas el acto de presentación tuvo lugar este viernes 9 de junio dentro del propio templo que alcanza ya los 209 años de historia con la presencia de la alcaldesa de mogán en funciones onalebueno la concejala de patrimonio histórico en funciones consuelo día el párroco juan antonio artiles e integrantes de cupacán entre estos su presidente antonio francisco santana y aurelio torres historiador y especialistas eclesiásticos encargado de la investigación y redacción del contenido que compone el paseo cultural un dispositivo móvil con internet suficiente para escanear los códigos qr es que se encuentran junto a los dos accesos principales de la iglesia a través de esto se accede a 12 bloques informativos con contenido audiovisual que de forma guiada ofrecen una panorámica histórica y artística del edificio estando disponible en castellano inglés y alemán además se puede disfrutar del paseo leyendo el contenido o escuchando la narración del mismo de esta forma podemos conocer que la iglesia de san antonio de padua comenzó a construirse en 1809 y fue culminada el 14 de mayo de 1814 dando paso a la creación de la parroquia de mogán y a la emancipación del pueblo respecto de tejeda municipio al que pertenecía hasta entonces y que esto a su vez permitió la creación del ayuntamiento poniendo de manifiesto que la edificación es el origen del municipio también que su construcción fue posible gracias a la generosa aportación económica del indiano matías sarmiento natural de mogán y rico hacendado en la habana siendo el diseño original del edificio del artista gran canario josé luján pérez pero además que la imagen del patrón del municipio san antonio de padua o el chico como se le conoce popularmente en el lugar también fue tallada por luján pérez y data igualmente de 1814 estos son sólo algunos datos que las personas que visiten la iglesia tienen a su disposición y destaca así mismo que la imagen de la inmaculada concepción de maría llegar a mogán en 1838 procedente del desaparecido convento franciscano que existió en que la pila bautismal labrada en piedra sea todavía hoy la que se colocó cuando se fundó la parroquia o que junto a la puerta principal se sitúen algunos retratos de 1802 de los promotores de la iglesia el matrimonio formado por matías sarmiento y micaela coto los apellidos de ambos dan nombre a la plaza del casco histórico la sarmiento y coto donde se sitúa la propia iglesia el ayuntamiento el kiosco y el centro cultural el mocan la iglesia de san antonio de padua se puede visitar en horario de mañana también está disponible en sus horarios habituales de misa los jueves y sábados a las 7 y media con este proyecto lo único que queremos conseguir es que quienes nos visitan pues puedan disfrutar y conocer más la historia de nuestra iglesia no simplemente llegar a hacer unas fotos y marcharte sin ninguna información aquí atrás en esta placa como podrán observar pues se encuentra el código y ahí pues podremos hacer el escaneo de la misma también contamos con unos trípticos que están en los tres idiomas como he comentado español inglés y alemán invitarles a que vengan y partí y lo puedan comprobar por sí mismos para disfrute de todos los que nos visitan y por supuesto de los vecinos de mogan y vecina que en ocasiones llegamos a la iglesia y desconocemos pues la parte de nuestra historia el jueves también dábamos a conocer el programa de actos para la noche más mágica del año la noche de san juan el consistorio moganero ha programado una serie de actos entre los que se encuentran fuegos artificiales el popular asadero de piñas y varias actuaciones musicales el ayuntamiento de mogan organiza el próximo viernes 23 de junio en la playa de mogan la celebración de san juan una de las noches más mágicas del año la velada contará con un asadero popular de piñas espectáculo de danza una gran hoguera fuegos artificiales música con el dj marcos de armas y verbena con leyenda joven será las 9 de la noche cuando de comienzo la fiesta con el popular asadero de piñas desde la conocida zona de la puntilla y el espectáculo de danza de las escuelas artísticas de mogan que contará también con la participación de integrantes de la agrupación folclórica y cultural el mocan conoceremos a través de este el curioso origen de los nombres de cada isla del archipiélago su historia de origen y las creencias que constituía el mundo mágico religioso de los primeros pobladores al mismo tiempo que se realiza un ameno baile con canciones que hacen referencia a cada una de las islas poco después la música comenzará a sonar de la mano de dj marcos armas hasta el encendido de la gran hoguera de san juan y la esperada exhibición de fuegos artificiales que iluminará el cielo moganero la velada se prolongará con la verbena con leyenda joven playa de mogan es uno de los puntos de la isla más concurridos en la víspera de san juan una noche mágica en la que muchas personas realizan ritos para la prosperidad y buena suerte además este barrio marinero mantiene una estrecha relación con la festividad la imagen de san juan se encuentra en la ermita de san fernando de la localidad donde los vecinos y vecinas acuden a prestarle devoción un año más se acerca la celebración de la víspera de san juan de la fiesta de san juan pues como lo celebraremos en playa en la playa de mogan pues con el popular cedro de piñas en la zona de la puntilla contaremos también con un espectáculo de danza las escuelas artísticas como también es habitual y donde participarán también determinados componentes de la agrupación folclórica del mogan a partir de ahí pues ya contaremos con la verbena habitual y bueno y como siempre pues todos los vecinos y vecinas que se acercan a la playa de mogan para hacer esos pequeños rituales y pedir suerte para para esas tías que es el día para eso para saltar las hogueras y pedir suerte también contamos con la hoguera la hermosa hoguera que se hace en la puntilla y bueno y decir también que la playa de mogan se convierte en unos lugares más concurridos en las fechas estas de la víspera de san juan donde bueno pues la participación es fluida quiero decir también bueno invitarles a participar de esta de esta noche mágica y bueno y les esperamos todo el día 23 emplea de mogan a todos los vecinos y vecinas y por supuesto a quienes nos quieran visitar en esa noche mágica la mañana del jueves asistíamos a la toma de posesión del cargo de sub inspector por parte de dos policías del cuerpo de policía local del ayuntamiento de mogan tenía lugar en el salón de plenos del consistorio con la presencia de la alcaldesa de mogan en funciones onalia bueno y la presencia del concejal de seguridad y teniente de alcalde en funciones juan menzay navarro este jueves 15 de junio ha tenido lugar la toma de posesión de dos oficiales de la policía local de mogan como sub inspectores lo han hecho por concurso oposición la alcaldesa de mogan en funciones onalia bueno ha presidido el acto en el que han estado presentes el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana en funciones menzay navarro el jefe de la policía local de mogan jorge alemán el secretario de la administración y otros ediles del grupo de gobierno local en funciones los dos agentes jose luis segura y marco domingue han tomado posesión de su cargo como funcionarios en prácticas en el empleo de sub inspectores en el salón de sesiones de la casa consistorial allí han prometido cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo con lealtad al rey a la constitución y ahora tendrán que hacer una formación básica de 200 horas un trabajo de investigación y 1200 horas de práctica el teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana en funciones menzay navarro ha informado que el próximo 1 de julio 11 de los 13 agentes que se incorporaron el pasado marzo al cuerpo moganero tras superar la convocatoria pública comenzarán a realizar sus prácticas en el municipio toda vez se prevé hayan finalizado el periodo obligatorio de formación básica en la dirección general de seguridad y emergencia del gobierno de canarias en añaza en tenerife los dos agentes restantes realizan ya sus prácticas en la policía local de mogan ya que previamente prestaban servicio en galdar y por tanto habían pasado ya por la mencionada academia por su parte el jefe de la policía local de mogan han asegurado sentirse muy satisfecho por la incorporación de dos activos a la escala de mando la policía local de mogan cuenta con 54 agentes y próximamente el ayuntamiento abrirá convocatorias para la provisión de plazas de empleo de policía que están vacantes y las que se vayan generando el acto muy bien en la toma de posición como funcionarios en práctica ahora tienen que hacer un periodo de de formación y luego harán la academia en la dirección general de seguridad y emergencia y a partir de hoy aunque venían tomando ejerciendo sus funciones como subinspectores por nombramiento por decreto que estaban pues hoy empiezan a realizar sus funciones como funcionarios en práctica en el cuerpo de la policía local estamos muy contentos dentro de la planificación de la corporación con la incorporación de dos activos más en la escala de mando correspondiente felicitarles desearles la mejor y de las mayores suertes en su labor profesional a partir de este momento en el día de hoy dos funcionarios de policía local han tomado posición como funcionarios en práctica con la categoría de subinspector seguimos conformando de alguna manera la escala de mandos correspondientes dentro de la policía local de mogan y de forma paralela también con la incorporación de nuevos policías que en este en este momento se encuentran en la academia en tenerife así que bueno bastante contento con seguir trabajando en la policía local felicitar a estos dos compañeros por el nuevo nombramiento ha habido en el día de hoy por parte de la alcaldesa presidenta con la presencia del jefe de la policía y nada nos toca seguir trabajando en la incorporación de nuevos compañeros y en seguir de alguna manera pues construyendo esa escala de mando de la que hablaba antes el jefe de la policía local llegamos al viernes ya final de la semana cuando les contábamos sobre la clausura de las escuelas artísticas de mogan harán un repaso de todo lo aprendido exhibiéndolo en varios espectáculos que podremos disfrutar desde el centro cultural el mocan desde el sábado día 17 de junio hasta el próximo 29 de junio espectáculos que además son de asistencia completamente gratuita las escuelas artísticas de mogan cierran el curso 2022 2023 con muestras de sus disciplinas artísticas los espectáculos gratuitos se celebrarán en el centro cultural el mocan comenzando este sábado día 17 de junio y culminando el próximo jueves 29 ya el pasado 1 de junio las aulas de danza música y teatro de las escuelas artísticas de mogan y el centro ocupacional de mogan unieron fuerzas para representar una versión del aclamado musical el rey león más de 80 alumnos y alumnas arrancaron los aplausos del público que llenó la carpa permanente de la plaza perecaldos darguineguín donde se representó la obra será a partir de mañana sábado día 17 de junio cuando den comienzo a las exhibiciones por separado de estas disciplinas la primera vendrá de la mano de todo el alumnado de danza clásica y moderna de las escuelas que presentarán el espectáculo siempre habrá dos pases uno a las seis de la tarde y otro a las siete y media siendo las entradas gestionadas directamente por las escuelas artísticas de mogan el lunes 19 a las 5 de la tarde se celebrará la muestra de las aulas de acordeón piano y percusión el jueves 22 de junio a las 6 de la tarde de las aulas de viento madera violín y percusión y el jueves 29 también a las 6 las de viento metal y percusión para asistir a estas tres últimas jornadas no es necesario reservar entradas el acceso es libre y gratuito hasta completar el aforo del centro cultural el mocan ubicado en la plaza sarmiento y coto del casco histórico aquellas personas que deseen más información será posible contactar de lunes a jueves entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928 56 85 81 en la sede de argineguín o bien al 928 15 88 07 en la sede de mogan casco también es posible dirigirse por correo electrónico a la dirección escuelas artísticas de mogan arroba gmail.com el plazo de inscripción del curso 2023 2024 de las escuelas artísticas de mogan está abierto puede consultar la oferta de especialidades y realizar el trámite a través de las escuelas artísticas de mogan punto es animamos a todo el público a asistir ya que la entrada gratuita y nada a vivir con nosotros estas clausuras tendremos danza tenemos clausuras de aula que iremos informando poco a poco y estén atentos a las redes sociales que hay donde podrán encontrar toda la información y todos los datos para poder acceder a este tipo de evento y cerrábamos la semana contándoles la avería con la que prácticamente a primera hora de la mañana se despertaba el barranco de mogan un cable de media tensión dejaba sin luz a toda la zona paralizando incluso la actividad habitual del consistorio la empresa endesa comunicó de inmediato que estaban trabajando en la avería para solucionarla lo antes posible alrededor de las ocho y media de la mañana de este viernes el barranco de mogan se quedaba repentinamente sin electricidad en todo su perímetro el propio consistorio moganero se vio afectado quedando paralizado al no poder realizar con normalidad su jornada diaria la empresa encargada del suministro eléctrico endesa comunicó inmediatamente al ayuntamiento de mogan que se trataba de una avería en un cable de media tensión situado en las inmediaciones de la zona afectada al mismo tiempo notificó que se encontraban trabajando en ella con especial preferencia para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible hasta el momento de la misión de estos servicios informativos el servicio eléctrico no habría podido ser restablecido en cualquier caso se aconseja a la ciudadanía permanecer atentos a las redes sociales oficiales del ayuntamiento de mogan donde de manera permanente se actualiza sobre la situación sin más se ruega paciencia a los vecinos afectados ante estos imprevistos incontrolables y hasta aquí todas las noticias más recientes de esta última semana en el municipio de mogan como siempre darles las gracias por estar ahí y les esperamos la semana que viene con un nuevo resumen aquí en los servicios informativos de radio televisión mogan hasta entonces sean muy felices